qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico pues oigan aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el planetario en guadalajara en esta ocasión vamos a ver automóviles económicos para que te puedas comprar un auto barato pues bien vamos a dar inicio con el primero antes de dar inicio agradecemos a todos nuestros seguidores el ver nuestros vídeos nos gustaría nos dejes un comentario si llegas a comprar un vehículo a través de este canal un lugar en méxico para nosotros es muy importante así darnos cuenta a los autos que les gusta comprar pues bien vamos a dar inicio pues bien vamos a ver la parte de adentro de este esparca conozcamos aquí el interior de este automóvil cuenta con sus seguros vidrios eléctricos su volante en muy buenas condiciones igual la palanca de velocidades es estándar asientos muy cómodos amplios así como estamos observando en el vídeo hay un bonito tablero en muy buenas condiciones vemos aquí el área del aire acondicionado el cielo está también conservado vamos a verlo por la parte de atrás pues si oigan quiero comentarles que a pesar de que este auto es compacto está muy cómodo los asientos son amplios tanto como los de adelante como los de atrás conozcamos las características generales de este automóvil es un chevro le desparca 2017 cuenta con su factura original es único dueño trae 70 mil kilómetros eléctrico aire acondicionado se encuentra todo pagado placas de jalisco este automóvil es muy buena opción se encuentra en muy buenas condiciones puede ser un posible cambio el precio lo traen en 138 mil pesos continuamos aquí con esta otra opción es un sur u3 vamos a ver qué tal les parece qué tal les parece vamos a conocer la parte de adentro de este auto vemos aquí el interior sus vidrios son manuales tapicería original así como la estamos viendo vemos aquí el interior del automóvil la tapicería así como se ve en el video los laterales de las puertas en condiciones bien su tablero completo no está quebrado su volante original es estándar vamos a ver la parte de atrás veamos aquí la parte de atrás así también como se puede apreciar en el video conozcamos las características generales de este automóvil es un Nissan Zuru 2011 es el Zuru 3 cuenta con placas de Jalisco es estándar 5 velocidades placas de Jalisco se encuentra todo pagado el precio es de $63,800 continuamos aquí con esta otra opción es un Nissan Platina está muy bonito de tono y de detalles como se puedan ver vamos a conocerlo más a detalle ¡Suscríbete al canal! veamos la parte de adentro el interior trae sus seguros vidrios eléctricos tapicería original los asientos se ven cómodos y amplios los laterales de las puertas vienen tapizados igual que los asientos veamos aquí el tablero en condiciones bien no se encuentra quebrado es original palanca de velocidades estándar y volante también original vamos a ver la parte de atrás la parte de atrás así como la podemos observar también es amplio tapicería original la parte del cielo la vemos que también está cuidado los generales de este automóvil es un Nissan Platina 2005 es eléctrico cuenta con su factura original un solo dueño trae rodado aire acondicionado todo pagado placas de Jalisco el precio lo traen en $59,500 muy buena opción de auto continuamos con otra opción de un Zuru 3 vamos a conocerlo también a detalle veamos el interior de este Zuru así tal y como se ve en el video vemos aquí la parte de arriba del cielo ahora vamos a verlo por la parte de atrás observemos la parte de atrás así tal cual las características de este Zuru 3 es $2,000 trae factura original es estándar todo pagado trae placas de Jalisco y el precio lo traen en $49,000 para cerrar el video de estos autos que hemos estado viendo aquí en el tianguis del automóvil el planetario es un neón vamos a ver qué tal les parece eso Vamos a conocer el interior de este Dodge Neon. Conozcamos el interior de este auto, sus vidrios son manuales, tapicería original, así como la estamos viendo. Ambos asientos. En los laterales está tapizado igual que los asientos, su tablero es original, su volante, palanca de velocidad es automático. Es un auto amplio. Conozcamos la parte de atrás, es un auto amplio, asientos originales. La parte de arriba, observamos el cielo, también que se ve bueno. Conozcamos las características generales de este automóvil. Es un Dodge Neon 2000, es automático, factura original, todo pagado, trae muy buen manejo. Trae placas de Jalisco y el precio lo traen en $49,500. Pues oigan, aquí están estos carros que acabamos de ver aquí en el Tianguis del Automóvil, el Planetario. Recuerden que todos los precios pueden ser negociables, solo que se comuniquen con los dueños y se pongan de acuerdo y vengan y los conozcan. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!